La persona que había sido secuestrada esta mañana en Medellín y que era trasladada por sus captores por la vía a la costa, perdió la vida debido a heridas de arma blanca. Las autoridades que trabajaban en el plan retorno a la altura del peaje de Don Matías se percataron de lo que estaba sucediendo y de inmediato reaccionaron. Fueron capturados dos de los tres presuntos secuestradores. Estas fueron las palabras de la alcaldesa de Don Matías esta tarde. El día de hoy a las 7 de la mañana se recibe una llamada por parte de los empleados del peaje Pan de Queso alertando sobre un supuesto secuestro. Una persona que se transportaba en un taxi con tres acompañantes más manifestó un videoausilio. Inmediatamente llaman a Policía de Carreteras, quien es la que hace presencia en el lugar, cerca al peaje, encuentran el taxi. Están con la captura de dos de los tres presuntos secuestradores y encuentran efectivamente una persona herida. Inmediatamente la trasladan al hospital Francisco Paladino Barrera, donde desafortunadamente llega sin signos vitales. Con la inspección del CTI se confirmó la identidad de la víctima. Inmediatamente con la empresa de taxis se confirmó esta identidad y se le pudo informar a sus familiares. Entre los dos capturados se encuentra uno de nacionalidad venezolana, que ya está siendo procesado en compañía con la inmigración, también para poder tratar este tema particular. ¡Gracias!